Si tú no haces que la posibilidad sea la mejor para los dos, nosotros no vamos a perder porque tú ibas. O pones 30 o vamos a 10 y ya está. O le di eso a 10, ya está. Bueno, pero tú le estás diciendo el precio que íbamos a poner en la siguiente vuelta. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No. O sea, ¿por qué yo voy a ganar 10 y 5? Yo voto por 20. Yo voto por 10. Dale, dale. Yo voto por 10. ¿Quiénes votando por 10? ¿10? 10. 10, bueno. Estoy apurando para más.